Quiero decir, la gente no solamente se preocupa por el agua caliente, aunque sea una prioridad, ¿verdad? Y hay miles de encierros y de festejos populares en los pueblos, en las pequeñas ciudades, en las capitales de todas las provincias. No querría Podemos caer en la demagogia de, digamos, no asustar a su público del PACMA. Y me parece que, si vamos a pensar en derechos humanos, en asuntos culturales, me parece que la de Podemos podría ser una posición un poco más clara para que la gente que lo va a votar sepa que no le van a sacar sus encierros, sus festejos, sus corridos de toros, que son el folclore y que son la cultura de toda España, si se me permite decir todavía toda España. Gracias, Irene. Pero que hay una parte que es como que viene el coco, que viene el coco, que creo que cada vez tiene menos efecto entre la gente, aunque es verdad que hay que cuidarlo porque puede haber mucha gente que piense eso, que le vamos a quitar la Semana Santa y los toros también. Con el tema de los toros en concreto, y sin querer escurrir el bulto, creo que ahí hay una parte que tiene que formar parte más bien de un debate ciudadano, o sea, creo que no es una cosa que pueda decretar un partido y que, como tú bien dices, es una cosa que tiene por una parte mucho rechazo popular y por otra mucho respaldo popular, en según qué sitios y en según qué tradiciones también, y que entonces tiene que formar parte el debate de los toros, digamos, en general, de un debate en la ciudadanía en la que pueda decidir. Esto de que los partidos tenemos que tener todas las soluciones a todas las cosas, pues no, pues hay veces que la gente votando tiene que decidir lo que quiere que pase. Y hemos dicho que en cosas tan aberrantes como el toro de la vega, por ejemplo, pues ahí tenemos una posición firme de que eso se tiene que acabar y no pasa nada, o sea, hay tradiciones que está muy bien mantenerlas y hay otras tradiciones que hay que que te diga, pues que a lo mejor es mejor pasar a otras y crear otras tradiciones un poco más saludables y un poco más de respeto y de convivencia entre nosotros y nosotras. Que la gente decida, que la gente decida. En el sistema democrático la consulta y el referéndum no pueden ser la base de las decisiones que toma un país. Quiero decir, o sea, lo que votamos es su representación en el Congreso, se supone. Someter todo el referéndum es tramposo, porque si se le pregunta a la gente si prefiere ver Telecinco o ir al Museo del Prado, entonces ahorramos un montón de presupuesto en pinturas buenas y nos quedamos en casa viendo televisión. A veces es verdad que los partidos políticos somos mediadores útiles para canalizar opiniones, para canalizar debates, también somos referentes. Cuando un partido político decide salir con una posición, eso condiciona lo que mucha gente termina reflexionando. Entonces, estoy de acuerdo en que hay una parte que no es como, oye, a ti te han elegido ahí para currar, pero no, en realidad todos los días vamos a estar haciendo siete referéndum. Luego hay otras cosas que creo que no tienen por qué estar sometidas a referéndum, digamos. O sea, las cosas que afectan a los derechos humanos, en mi opinión, no son preguntables. Eso ya es un consenso que tenemos. ¿Podemos redefinir los derechos humanos? Sí. Pero cuando todos decidimos democráticamente que los derechos que tenemos son esto, a la vivienda, a la salud, entonces, o sea, ahí no hay tutía. ¿Querrían ustedes privatizar la sanidad o no? Pues no, es que una sanidad privatizada no permite garantizar derechos. Entonces, creo que ahí, pues no sé, es un debate muy importante, pero al respecto de cómo se organiza la democracia, pero yo creo que, claro, no se puede estar preguntando todo el día, pero hay temas que es necesario preguntar y que no pasa nada tampoco, que no se hunde el mundo porque alguien vaya un día a una urna y diga lo que piensa. Gracias.